Queridos hermanos y hermanas, pase bien. Hoy celebramos la gran fiesta de San Francisco de Asís, un santo que nos invita a vivir con humildad, amor, respeto por toda la creación. San Francisco, conocido por su profunda relación con la naturaleza y su amor por los pobres, nos enseña a ver la belleza de Dios en todo lo que nos rodea. En el Evangelio, Jesús nos recuerda la importancia de la simplicidad y la humildad. San Francisco vivió estas virtudes de manera ejemplar, renunciando a toda su riqueza para seguir a Cristo más de cerca. Su vida nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades, a buscar una relación más profunda con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. San Francisco también nos muestra el camino de la paz. En un mundo lleno de conflictivos y divisiones que vivimos actualmente, su ejemplo de reconciliación y amor fraternal es más relevante que nunca. Nos invita a ser instrumento de paz, comenzando con pequeños actos de bondad y comprensión y comprensión nuestra vida diaria. Sabemos que no voy a decir nada de su más profunda biografía. Sabemos que San Francisco nació en Italia, en Asís, en Italia, en 1981 y era hijo de un rico comerciante comerciante de telas. En su juventud, Francisco vivió una vida de lujo y diversión, pero una serie de experiencias espirituales lo llevaron a una compresión radical. Realmente la historia nos dice que San Francisco tuvo un encuentro personal con el crucificado, Cristo, pobre, crucificado, resucitado. A partir de ahí, renunció a su herencia y adoptó una vida de pobreza y servicio a los pobres. Por eso, la enseñanza principal de San Francisco era la pobreza y la sensibilidad. Y sin simplicidad, San Francisco predicaba la pobreza como un valor esencial, creía que la riqueza material podía alejar a las personas de Dios y promovía una vida sencilla basada en los ideales del Evangelio. Y amor por la naturaleza, San Francisco veía a toda la creación como hermanos y hermanas. Su famoso cántico de las criaturas refleja su profundo amor-respeto por la naturaleza, llamado al sol, la hermana luna, el hermano viento, la hermana agua, sus hermanos y hermanas. Y humildad y servicio, otra enseñanza de nuestro padre San Francisco, la humildad fue una virtud central en la vida de San Francisco. Se consideraba a sí mismo el hermano menor. Siempre buscaba servir a los demás, especialmente a los pobres y más necesitados. Y paz, reconciliación. Francisco fue un pacificador. En su tiempo de conflictivo buscaba la reconciliación, el entendimiento y su encuentro con el sultán Malik al-Khalim durante las cruzadas en su ejemplo notable de su deseo de paz y diálogo interreligioso. También otra enseñanza, la alegría y gratitud. A pesar de la dificultad de Francisco, vivía con una alegría contagiosa. Su vida estaba marcada por una profunda gratitud hacia Dios por todas las bendiciones grandes y pequeñas. Por eso, San Francisco, hoy pidamos por todos los hermanos y hermanas franciscanos que Dios le bendiga a ellos, que viva ellos como San Francisco en nuestro mundo, transmitiendo como instrumento la paz. Pidamos hoy la intercesión de San Francisco para que podamos vivir con un corazón humilde y generoso, siempre dispuesto a servir a los demás y a cuidar de la creación que Dios nos ha confiado. Y feliz fiesta de San Francisco de Asís y felicidades a todos los franciscanos y franciscanas.